Yo decía, pues un grupo está formado por una pareja, donde uno de los elementos que nos interesa es un conjunto, ¿verdad? No vacío, porque si es vacío, pues no hay nada que decir ahí. Un conjunto no vacío, junto con una operación binaria, decíamos, ¿verdad? Que, recordando ahí rápidamente, era una función que tomaba dos elementos, y ahí viene lo de binario, ¿verdad? Dos elementos del conjunto, y me regresaba otro elemento que estaba también dentro del conjunto, ¿verdad? Y eso, pues, muchas veces, como que uno lo da como hecho, como que eso siempre va a funcionar así. Pero no, no hay que irse muy lejos, ¿verdad? Si uno toma los enteros, por ejemplo, ¿verdad? Y considera como operación binaria, ¿verdad? La división, utilicemos el símbolo de la escuela para la división. Si uno divide dos enteros, pues el resultado no necesariamente es otro entero, ¿verdad? Así que, aunque se vea como que esa exigencia de que tomen los dos elementos y el resultado sea otro elemento que esté ahí, eso no siempre ocurre y no hay que rebuscarse mucho para ver que eso no necesariamente va a funcionar, ¿verdad? Un caso más sencillo todavía, tomos naturales con la resta, ¿verdad? Resta de naturales no necesariamente es un natural, o sea que estos dos ya automáticamente no son grupo, ¿verdad? Porque no satisfacen esa propiedad que le llamamos de otra forma cerradura, ¿verdad? O clausura. Queriendo, pues, indicar precisamente eso, ¿verdad? Para que los elementos cuando se operan no se salen del conjunto, cuando se operan con la operación que tenemos, ¿verdad? Con la función que tenemos. Y les decía que aquí en el libro había una lista bastante importante, podríamos decir, esta, esta tablita, de ejemplos de grupos que son como famosos. Famosos como que en el sentido de que se utilizan bastante como ejemplos. Más adelante vamos a ver otros tipos de propiedades relacionadas con grupos. Y de repente vamos a ver que, vamos a decir, por ejemplo, ok, definimos esta propiedad, ¿verdad? Y vemos que el grupo tal sí cumple con esa propiedad y el grupo tal otro no cumple con esa propiedad. Entonces vamos a tratar de comprender bien esta tabla. Esto viene siendo una especie como de hoja de fórmula, así como normalmente pasa, por ejemplo, cuando uno ve estudios integrales o derivadas, ¿verdad? Que tiene una tabla de integrales. Una tabla de derivadas, esta vendría siendo una tabla de grupos, ¿verdad? Donde lo que me indican son ejemplos de grupos que son como bien utilizados, bien famosos. Entonces vamos uno por uno. Creo que ya habíamos hablado un poco de los enteros, ¿verdad? Enteros con la suma. Es como que de cierta forma, incluso como que el modelo de grupo, ¿verdad? Si consideramos los enteros con la suma, recuerden que tenemos cuatro requisitos, ¿verdad? De hecho, ahí en la definición estaban planteados como que eran tres requisitos nada más. Voy a buscarla por aquí. Como que eran estos tres. Pero realmente el cuarto es ese requisito de que la relación que tengamos sea una operación binaria, ¿verdad? Entonces, y eso ya de un solo me está implicando esa propiedad de cerradura, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden observar algunos, por ejemplo, los otros libros que les planteé ahí en la bibliografía para la clase. Y probablemente en alguno de esos libros vean que en la definición de grupo aparezcan cuatro condiciones y no solo tres. Entonces, así como está descrito acá, pues está como implícita esa cuarta condición de clausura, ¿verdad? Entonces vamos viendo con estos ejemplos que de verdad estos cumplen con esas propiedades. Algunos ejemplos son más básicos que otros, como este, ¿verdad? Este es como que el ejemplo más básico quizás de un grupo, ¿verdad? Entonces, fíjense, esa propiedad de clausura se cumple, ¿verdad? Porque si yo tomo dos enteros cualquiera, ¿verdad? Y hago la suma de los dos, entonces ya por lo que nosotros conocemos no es necesario como que irse a buscar el porqué. Simplemente uno dice, ok, esa cuestión es algo que yo ya lo conozco. Así como si de repente en alguna situación nos dijeran, ok, considera la derivada del polinomio tal. Ah, nosotros ya sabemos que esa derivada se calcula de tal manera, ¿verdad? Y aquí no nos preguntamos tanto por qué, sino, ok, eso es algo que ya lo conocemos y ya está, ¿verdad? Entonces nosotros ya conocemos que la suma de dos números enteros es otro número entero, ¿verdad? Y como que no tenemos ninguna discusión sobre ello, ¿verdad? Ya sea que los enteros sean positivos, sean negativos, sea cero, sea cualquier entero. Pero cuando lo sumamos, ¿verdad? El resultado es otro entero. Lo que sí es que si uno se interesa en las definiciones, ¿verdad? Así como que bien precisas y bien formales, por eso les mencionaba en la clase anterior el libro ese de teoría de conjunto, ¿verdad? Que es una buena fuente cuando uno quiere como que ir como que hasta el fondo de la situación para decir por qué. Como los niños, ¿verdad? Que todos preguntan por qué, por qué, por qué. Bueno, entonces si uno quiere responder por qué la suma de enteros siempre es un entero, bueno, allá se puede ir a ese libro y ahí están todos esos por qué. Así que bueno, la suma de enteros es una operación binaria, o sea, satisface ese primer requisito, ¿verdad? ¿Y alguien iba a preguntar? Sí, iba a preguntar que si los enteros con la multiplicación con el producto... Podría ir un poco la voz, no te escucho muy bien. Que si los enteros con la multiplicación sería un grupo, ¿o no? Ya bueno, ya vamos a ir por ahí, ¿verdad? Pero vamos ahí paso a paso, vamos siguiendo el orden este que nos presente esta tabla. Ya vamos a ver si sí o no. Ok, quité el video ahí porque estoy con una conexión de celular ahorita, entonces eso consume, hace como que esté más lento todo, ¿verdad? Ok, entonces la suma de enteros es otro entero, o sea, la suma es una operación binaria, ¿ok? He dicho así como veníamos hablando en la clase anterior. Entonces, ¿qué más ocupamos? Ah, esos otros tres incisos que estaban en la definición, ¿verdad? Eh, ocupábamos que la suma sea asociativa. Fíjense que esa propiedad es una de las que muchas veces uno la da como por hecho también. Asociatividad. Normalidad. La asociatividad es una propiedad que en casi todas las operaciones que nosotros conocemos se cumple, pero en casi todas, ¿verdad? Y de hecho, estas son ejemplos de operaciones en las que no se cumple la asociatividad. Pero en la mayoría de operaciones que nosotros manejamos, por ejemplo, suma de polinomios, suma de funciones o multiplicación de funciones, casi todas esas operaciones cumplen esa propiedad de asociatividad. O sea, incluso la multiplicación de matrices, que es un poco más arisca, podríamos decir, en sus propiedades, ¿verdad? Incluso la multiplicación de matrices es asociativa también, ¿verdad? Y en el caso de los enteros, pues también es una cuestión que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Si nosotros sumamos tres enteros, entonces lo puedo hacer en este orden, sumar los últimos dos y después el primero, o sumar los primeros dos, ¿verdad? Y después el tercero. Este tipo de propiedad, acá nosotros podemos decir, ok, esto yo sé que es cierto porque ya lo tenía, ya lo conocía de los enteros. Si uno se quiere como poner a comprobar, entonces nuevamente es una situación de ir a ver los axiomas de los enteros y es de ir a ver esos libros de teoría de conjuntos que van con todos los detalles relacionados con eso. Acá nosotros es como que aceptable decir, ok, nosotros ya conocemos bastante bien la suma de enteros y ya sabemos que la suma de enteros satisface la propiedad asociativa, ¿verdad? Sabemos que esto es cierto y es como una especie de verdad común, ¿verdad? Que todas la conocemos y nadie la discute, ¿verdad? Y en todo caso, si uno se quiere poner a comprobarlo formalmente de que es cierto, entonces ahí están esas otras fuentes, ¿verdad? Como ese libro de Holmos, que en todo caso se los recuerdo, era Naive Seth Thierry de Holmos. Entonces, ahorita que estaba viendo aquí, dice español, ¿será que hay alguna traducción? Yo no he visto, la verdad, pero si encontraba una traducción al español, pues sería más conveniente todavía, ¿verdad? Pareciera que sí existe alguna por ahí. El libro es bien famoso, entonces no sería extraño que sí existiera. Pero bueno, este tipo de propiedad como que no la vamos a discutir, ¿verdad? Simplemente lo aceptamos como que casi como que fuera un axioma. Realmente no es un axioma, ¿verdad? De hecho, se puede presentar los enteros, son un conjunto que tienen una operación de suma y esa suma es asociativa y desde un cierto punto de vista se puede presentar como que eso fuera un axioma, ¿verdad? Pero no, realmente hay una forma, una manera así bien como formal de definir. La suma de enteros se hace así y esta es la definición. Y una vez que la tengo, entonces yo puedo comprobar que esto es cierto. Pero no vamos a irnos así hasta ese punto tan abstracto que sí se puede. De hecho, déjame ver, yo creo que yo tengo ese PDF por aquí de Holmuz. A ver si lo tengo, lo voy a abrir a ver si vemos algo sobre eso. Pero no, no lo tengo. Aquí solo tengo los libros que he utilizado así como que más recientemente. Pero se les recomiendo que lo busquen por ahí. Como les dije, es bien famoso, es fácil de encontrar el PDF por ahí. Como para, si les da curiosidad, ¿verdad? Cómo se define la suma normalmente, cómo se, a partir de esa definición, cómo se comprueban estas cosas, por ejemplo. Ok, esta es una propiedad entonces que nosotros sabemos que cumple la suma de enteros, la damos como por hecho, ¿verdad? Ocupamos también tener un elemento identidad, ¿verdad? Voy a abreviarlo así como ID, de identidad. Bueno, el elemento identidad de la suma, ¿verdad? Es el cero, ¿verdad? El cero es el número entero, tal que si yo sumo cualquier otro entero, ¿verdad? Con cero, no importando el orden, no importando el orden, ¿verdad? Eso siempre me va a resultar el mismo entero con el que empecé, ¿verdad? Y eso significaba que teníamos un elemento identidad, ¿verdad? Voy a dejar la definición aquí. Ya chequeamos, bueno, ya vimos por lo menos que se cumple la asociatividad por una razón que podemos decir como histórica, ¿verdad? El elemento identidad, pues es de, en todo caso, como identificarlo, ¿verdad? En este caso es un conjunto bien conocido, ¿verdad? Los enteros, y pues rápidamente podemos identificar que el cero, ¿verdad? Satisface esa propiedad de identidad. Que noten que en la definición, como la operación que se utiliza, se denota como multiplicación, ¿verdad? Entonces, aquí en la definición, está expresado eso como una multiplicación. La operación aquí es A por E, e incluso no está representada por ningún símbolo, ¿verdad? Así como en la definición yo les hablaba de asterisco como para representar, ¿verdad? La operación. Aquí como que se aprovechan de, es una especie como de abuso de notación, de que nosotros ya estamos acostumbrados a que la multiplicación de dos elementos, por ejemplo, de dos reales, nosotros la representamos así, ¿verdad? Como concatenando, podríamos decir, como en lenguaje de programación, ¿verdad? Solo escribo los dos elementos a la par y ya uno identifica que eso es una multiplicación, ¿verdad? Pero aquí pues simplemente es una operación. En nuestro caso, entonces, de este ejemplo, la operación es la suma. Y entonces, en vez de decir A por E y E por A, pues tenemos A más cero, ¿verdad? Cero es el elemento, el que está haciendo las veces del E, ¿verdad? Que está ahí en la definición. Y lo escribimos también en el otro orden, ¿verdad? Y sabemos que en cualquier orden esto siempre me va a dar el elemento A, ¿verdad? O sea que el cero, el entero cero, ¿verdad? Satisface esa propiedad de funcionar como elemento identidad. Y el otro requisito que tenemos es que existan inversos. Que para cualquier elemento A en el conjunto exista otro, ¿verdad? Que operado con él, otra vez independientemente del orden, me dé como resultado el elemento identidad que ya tenía, ¿verdad? Del inciso anterior. Entonces, para los inversos, ya sabemos que con respecto a esta operación, ¿verdad? De suma, el inverso, ¿verdad? De un entero va a ser el opuesto de él, ¿verdad? O sea, si yo sumo A con menos A, ¿verdad? Y lo hago en el otro orden, menos A, ¿verdad? Más A, ya sabemos que eso me da cero, ¿verdad? Independientemente de cuál sea el elemento A. O sea que para todo entero A, aquí no estoy escribiendo como que con todos los detalles, ¿verdad? Pero se los estoy diciendo, para todo elemento A se cumple que este otro elemento sigue siendo un entero, ¿verdad? Y además satisface la propiedad que queremos, que es que operado con él, ¿verdad? Independientemente del orden, me da como resultado el elemento identidad que dijimos aquí que era el ser, ¿verdad? Ah, entonces se cumplen todas las propiedades, ¿verdad? Que la suma es una operación binaria, que la suma es asociativa, que tiene un elemento neutro o identidad y que tiene, todos los elementos tienen inversos. Por tanto, entonces, como que la conclusión es, ah, los enteros con respecto a la suma forman un grupo, ¿verdad? Porque satisfacen todas las propiedades, ¿verdad? Para responder a lo que me preguntaba el compañero, si yo tomo los enteros, ¿verdad? Con la multiplicación, entonces, ¿qué pasa? Bueno, uno dice, la multiplicación de dos números enteros siempre es un entero, sí, ¿verdad? O sea que se cumple la propiedad esa de cerradura, ¿verdad? Solo lo voy a ir poniendo así. Como que siguiendo en el mismo orden, ¿verdad? Son cuatro cosas las que chequeamos, la cerradura, la asociatividad, lo del elemento identidad y lo de los inversos, ¿verdad? Entonces, dos, la multiplicación de enteros es asociativa, sí, ¿verdad? No importa el orden con que la haga. Si tengo una multiplicación de tres enteros, yo puedo hacerla con los primeros dos primeros, ¿verdad? Y después el otro, o la puedo hacer así también, ¿verdad? Y me da lo mismo. No hay problema. ¿Existe un elemento identidad? Sí, ¿verdad? El uno me funciona como identidad, ¿verdad? Multiplico cualquier entero por uno, independientemente del orden, a funciona, ¿verdad? Pero de hecho creo que incluso lo mencionamos, ¿verdad? En la clase anterior, el problema es con los inversos, ¿verdad? Que para la propiedad de inversos, yo ocupo que para todo, para cada elemento en el conjunto, exista otro que me funcione como inverso, ¿verdad? O sea que operado por el otro, me dé la identidad que tengo. Entonces aquí me pregunto, ¿será que si yo tomo cualquier entero a, verdad, siempre existe otro b, de tal manera que me dé la identidad que es uno, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Sabemos que no, tomo dos, ¿verdad? Y entonces el único número que, bueno, por suerte nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que he multiplicado por dos, me dé uno, ¿verdad? Que es la identidad que tenemos. Y no es entero. Es un medio, pero un medio no es entero, ¿verdad? Entonces no satisface la propiedad, ¿verdad? Porque aquí nos dice, ah, para cada elemento en el conjunto, existe otro elemento en el conjunto. En este caso, nuestros conjuntos son los enteros, pero este no es entero, ¿verdad? Entonces no satisface la propiedad. Por tanto, los enteros con la multiplicación no es, no es grupo, ¿verdad? Entonces fíjense que a pesar de que es un conjunto bien conocido también, pero le cambiamos la operación y ya no necesariamente funciona, ¿verdad? Enteros con la suma sí cumple todos los requisitos, entonces enteros con la suma es un grupo, enteros con la multiplicación no, ¿verdad? Y además, este, no, de hecho, el ejemplo que mencionábamos la vez pasada era reales con la multiplicación, ¿verdad? Y lo que pasaba con los reales con la multiplicación era que, bueno, este sí es un real, ¿verdad? Fíjense, si aquí cambiáramos reales con enteros, casi todo funcionaría excepto el cero, ¿verdad? Que el cero, si yo pongo cero aquí, no existe otro real, ¿verdad? Que multiplicado por cero me dé uno, y entonces el cero no tiene inverso, ¿verdad? Y ya con eso es suficiente para decir que no es grupo porque es para cada elemento del conjunto, o sea, todo elemento tiene que tener un inverso, ¿verdad? En el caso, pues, de los reales con la multiplicación tendríamos problemas incluso con el cero, ¿verdad? Si le quito el cero, pues, ahí era de lo que decíamos la vez pasada, si le quitamos el cero, pues, ahí sí no hay, no habría problema, ¿verdad? Ok, sigamos viendo la tablita esta. Me dicen acá, ok, si considera los racionales, ¿verdad? Q representa racionales aquí. Racionales positivos con la multiplicación, sí es un grupo, de hecho, esta es una lista de grupos, ¿verdad? Entonces, este es un grupo, y de hecho, es de lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Eh, racionales positivos, la identidad, pues, es el uno, ¿verdad? Pues, los racionales aquí lo que me dicen es, los podemos escribir así, su inverso, entonces, sería la misma fracción, pero al revés, ¿verdad? Multiplico este por este, me da uno, que es la identidad, y no importa el orden también. Y esta última columna acá que dice, eh, abeliano, abeliano es lo que significa, no lo hemos definido nosotros. Uno dice que un grupo es, eh, déjenme mejor escribirlo como, como texto, y aquí, pues, esta aplicación es, eh, bien básica, hay cosas que no tiene. O sea, lo voy a escribir en, como un documento aquí, eh, qué sé yo, aunque sea en el notepad. Eh, vamos a hacer grande aquí la letra, bueno, ya la tengo grande. O sea, un grupo G, decimos, un grupo G, ¿verdad? Es abeliano. Eh, de hecho, aquí conviene poner la operación, ¿verdad? G con su operación asterisco. Aunque en el libro no hacen mucho esto, ¿verdad? Pero yo, no sé, por el estilo que yo aprendí, siempre prefiero indicarlo. Bueno, un grupo G con una operación asterisco es abeliano, sí, eh, para todos, eh, A y B, ¿verdad? En G, eh, se cumple que la multiplicación o la operación que tenemos es conmutativa. A por B es igual a B por A, ¿verdad? Y a eso es lo que ahí en el libro le llaman abeliano, ¿verdad? Un grupo es abeliano, sí, la operación, que noten que no es parte de los, de los axiomas de grupo, ¿verdad? No me pide en un grupo que la operación sea conmutativa. Si es conmutativa, entonces al grupo se le llama abeliano, ¿verdad? Y el nombre viene de un matemático noruego, si no recuerdo mal, famoso Abel, que fue de las primeras personas que trabajó en este tipo de concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que un grupo sea abeliano? Que la operación que tiene el grupo es conmutativa. Esto en el grupo, entonces aquí no tiene sentido preguntarse, ¿verdad? Este sí es grupo, y uno dice, ok, la suma de enteros es conmutativa, sí. Ah, entonces este es un grupo abeliano, ¿verdad? Y ese es la, como que el nombre, el nombre que se le da. Podríamos llamarle grupo conmutativo, ¿verdad? Y no habría problema, pero es como ya tradición llamarle grupo abeliano. Entonces, noten que aquí la mayoría de grupos que presentan aquí son abelianos, ¿verdad? Aquí solo dice, ¿es abeliano? Sí, 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 o no, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, los racionales con la multiplicación, bueno, racionales positivos significa el más aquí, ¿verdad? Racionales positivos. Entonces, sí es un grupo abeliano porque si yo multiplico dos racionales, no importa realmente si sean positivos o no, ¿verdad? La multiplicación de racionales sí es conmutativa, ¿verdad? Veamos este otro grupo que también tiene su, este tiene su tiempito para, para comprenderlo bien. Bien, fíjense, se denota como ZN y el nombre que se le da son los enteros módulo N, ¿verdad? Se denota como ZN y el nombre es la Z representa enteros y lo nuevo es la N representa módulo N, ¿verdad? ¿Qué quiere decir módulo N? Bueno, de hecho, esa es esa operación que se utiliza bastante en programación, ¿verdad? Que muchas veces a uno le interesa saber el módulo entre dos números, ¿verdad? Y el módulo lo que hace de cierta forma es como tomar el residuo, ¿verdad? Cuando uno toma dos enteros, ¿verdad? A y B, uno hace la división de A entre B y entonces el residuo, ¿verdad? Es como que otra forma de nombrarle el módulo. Pero acá, fíjense que se construye este grupo de una manera un poco diferente. Y es bueno, fíjense, como entender bien la construcción. Aquí, fíjense, la cuestión de lo que trata es que, en general, este conjunto, ZN, va a estar formado por, dependiendo del N, va a estar formado por el cero, por uno, por dos, y así sucesivamente, hasta N-1. Lo único que realmente, esto solo es una forma de notar, o sea, tengan presente que, así como lo estoy escribiendo, uno podría decir, ah, pero entonces esto es un subconjunto de los enteros, ¿verdad? Así como lo estoy escribiendo, porque está formado por cero, uno, dos, que son enteros. Pero no, realmente esto solo es una notación, es una forma de escribir el conjunto, y es una forma conveniente, ¿verdad? Pero no quiere decir que este dos es el mismo dos entero, sino que es un símbolo, ¿verdad? O sea, sí tiene su relación con el dos, o sea, hay una razón importante para nombrarlo o denotarlo de la misma forma, pero no es un subconjunto de los enteros, entonces, no representa el mismo dos que allá. Para que tengan algo similar, porque se puede, como, escuchar como extraño, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo, pues, pónganse a pensar cuando le definían espacio vectorial. Le decían, ok, el cero, ¿verdad? Siempre tiene que ser un elemento del espacio vectorial. Bueno, si el espacio vectorial son los reales, el cero, pues, es el número real cero, ¿verdad? Si el espacio vectorial es Rn, entonces el cero, ¿verdad? El vector cero, era la nada, ¿verdad? Que estaba formada por cero, ¿verdad? En cada componente, ¿verdad? Y a estas dos cosas, ¿verdad? Las estamos denotando con el mismo símbolo, con el símbolo cero. ¿Por qué? Es conveniente, ¿verdad? Sale más conveniente denotarlo así. Que escribir todos los ceros que conforman al vector cero en Rn, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de conveniencia, nada más. Aquí, similar, este cero realmente no es el mismo cero entero, pero conviene denotarlo así por las propiedades que vamos a ver que tiene, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cómo funciona la suma? Vamos a ver que Zn con la suma módulo n, le voy a poner, fíjense, una n aquí a la suma. Como para indicar que no es la suma usual, sino que es una suma nueva, pues, el nombre es suma módulo n, ¿verdad? Esto viene siendo, nuevamente, y por eso les decía en la introducción de la clase, que lo más parecido que han trabajado a esta clase es esa parte de vectores o de espacios vectoriales del curso de vectores y matrices, ¿verdad? Allá, por ejemplo, le decían, considere, qué sé yo, tal subconjunto de Rn, algún algo que le decían a uno que verificara si era espacio vectorial o subespacio, ¿verdad? Y considérelo con esta otra suma extraña, ¿verdad? Y le decían a uno que esta suma está definida de tal forma y con una multiplicación ahí también diferente, está definida de tal forma, ¿verdad? Entonces, aquí esto representa una suma, pero que no funciona de la manera usual. Que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, fíjense que aquí en la tablita me dice, por lo menos, no solo me dice cuál es el inverso, no me indica específicamente cómo funciona la suma. Conviene verlo con ejemplos. Fíjense, por ejemplo, en Z2, ¿qué pasa en Z2 con la suma módulo 2? Ah, bueno, en Z2 realmente yo solo tengo tres elementos, ¿verdad? Según lo que les describía hace poco. Les decía aquí, Zn está formado por 0, 1, 2, hasta n-1, ¿verdad? Dependiendo del n acá. Entonces, Z2 va a estar formado por 0, 1, pero ya este es 2-1, ¿verdad? n-1. O sea que solo está formado por estos dos elementos. Y entonces, ¿cómo funciona la suma módulo 2 para estos dos elementos? Bueno, lo que va a pasar es que vamos a tomar, por ejemplo, de hecho aquí fíjense que podemos introducir ya otro concepto que se le llama tabla de Kylie. Se le llama de otro matemático famoso que trabajaba estas cosas. Kylie, se escribe así. Kylie. Y pues a esto que voy a construir acá se le llama tabla de Kylie para el grupo Z2. ¿Cómo funciona? Lo que pone uno son los elementos del grupo. Ah, bueno, son 0 y 1. Y aquí en medio de la tabla lo que pone uno es que cuál es el resultado de sumar o de hacer la operación que haya, ¿verdad? En el grupo 0 con 0, por ejemplo. Ah, ok. 0 más 0 en este grupo va a ser 0. 0 más 1 va a ser 1. O sea, esto parece que funciona como siempre, ¿verdad? 1 más 0 pues va a ser 1. O sea, funciona como normalmente funcionaría. Y lo único diferente es que 1 más 1 no vamos a decir 2 porque yo solo tengo 2 elementos. Y estamos diciendo que esto va a ser un grupo. Y entonces recuerden, una de las propiedades que tiene que satisfacer es que la suma de cualquier par de elementos o la operación, ¿verdad? De cualquier par de elementos tiene que ser otro elemento del grupo. No se tiene que salir de ahí. Tiene que ser cerrada. Entonces, o es 0 o es 1. Y pues acá vamos a ver que lo que funciona es que sea 0. Y entonces decimos 1 más 1 va a ser 0. ¿Cómo puede uno determinar esto de manera general? Fíjense que conviene, como les digo, ir viéndolo como, viendo ejemplos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Z3? Los enteros módulo 3. Ya no le voy a ir poniendo ahí la operación en cada caso. Bueno, esto estaría formado por los enteros 0, 1 y 2, ¿verdad? Y ya no agrego más porque aquí dijimos, llego hasta n menos 1, que es uno menos del que tenía aquí. Entonces, en este caso, llego hasta 2. Y este 3, de cierta forma, lo podemos asociar con la cantidad de elementos que tiene el conjunto, ¿verdad? Z2 tiene dos elementos. Z3 tiene tres elementos. ¿Cómo opero los elementos de Z3? Bueno, podemos hacer también una tablita de esas de Kylie para ver cómo funciona la operación acá. Fíjense que en este tipo de suma, en estos grupos, básicamente lo nuevo va a ser cuando una suma me den un elemento de los que no están aquí. O sea, cuando los elementos están aquí, por ejemplo, 0 más 0 siempre va a ser 0. 0 más 1, pues va a ser 1. 0 más 2 va a ser 2. Y siempre y cuando esa suma no se pase de los elementos que tengo acá, va a funcionar como funciona normalmente. Por ejemplo, hago aquí 1 más 0, 0. 1 más 1, 1. 1 más 2, 3. Entonces, ahí es donde va a cambiar la cosa. Pero, ¿cómo va a cambiar? Fíjense, siempre que el resultado sea un múltiplo del elemento que tengo aquí, ¿verdad? En este caso, 3. 3 es múltiplo de 3, sí. Entonces, eso me va a dar 0. De hecho, aquí, este lo puse mal, ¿verdad? 0 más 1, me borrar. 1 más 0, perdón, es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 2. Puse mal. Y a la otra sí la tengo. 1 más 1 es 2. Y 1 más 2 es 3, les dije. Entonces, 3 es un múltiplo de 3. Ah, entonces la suma va a ser 0. ¿Puso otra vez equivocado? Ah, sí, sí, perdón. Estoy hablando una cosa y escribiendo otra, ¿verdad? Bueno, este estaba bien y el que puse mal fue el último, ¿verdad? No, este es el que puse mal. Correcto. Hablando una cosa y diciendo otra. De hecho, fíjense que hay otra propiedad que creo que está mencionada por aquí en el libro. En estas tablas de Kylie siempre va a pasar que esto va a aparecer como una especie de sudoku. En el sentido de que los elementos del grupo solo pueden aparecer una vez en cada fila o columna de esta tabla. Ah, ok, sí, yo ya conozco esa regla que, por cierto, se puede demostrar. Ahorita solo lo vamos a aceptar como que es un hecho. Ah, entonces ya aquí yo ya puedo decir, ah, el único que falta es 2. Aquí el único que falta es 0. Y aquí el único que falta es 1. Y si observan, en todas las filas solo aparece un elemento. En todas las columnas solo aparece uno de cada uno de los tres elementos del grupo. Si alguien iba a preguntar algo. Yo le iba a preguntar. ¿Qué pasa si la suma de ese, la suma del número no es divisible entre 3? Ok. Como al final. Tenemos aquí 2 más 2, 4 hubiéramos dicho normalmente, ¿verdad? Entonces en esos casos, para poder determinar cuál es ese resultado, lo que pasa es que fíjense que este elemento, lo que va a representar va a ser los múltiplos de 3. Los podríamos denotar así, como los 3K donde K es un entero. Múltiplos de 3. Este de acá, lo que va a representar son los múltiplos de 3 más 1. Entonces siempre que aquí, si yo quisiera como hacer un ejercicio, imagínense llenar esta tabla, pero con un valor grande de el n, por ejemplo Z20. Entonces habría un montón de trabajo a realizar ahí, ¿verdad? Para empezar la tabla sería bien grande, ¿verdad? De 20 por 20. Y habrían, pues, muchos resultados distintos, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que realmente estos símbolos, 0, 1 y 2, los estamos utilizando para denotar un conjunto. En este caso particular, este 0 denota los múltiplos de 3. 1 va a denotar los múltiplos de 3 más 1 y 2 va a denotar los múltiplos de 3 más 2. De manera que cuando yo esté haciendo como cálculos, si un número que me queda es un múltiplo de 3 más 1, entonces lo vamos a denotar por 1. Bueno, si la suma que me queda es un múltiplo de 3 más 2, entonces la vamos a denotar por 2. En este caso, fíjense que no hay necesidad. 1 más 1 es 2. 1 más 2 es 3, que es múltiplo de 3. Entonces lo denotamos como 0. 2 más 0 es 0. 2 más 1 es 3, que es múltiplo de 3. Entonces lo denotamos por 0. 2 más 2 es 4. 4 es 3 más 1. O sea, es un múltiplo de 3 más 1, ¿verdad? Y entonces lo denotamos como 1, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo, acuérdense que aquí la operación que uno tiene, en este caso la suma, yo lo puedo hacer la cantidad de veces que yo quiera, ¿verdad? Entonces en Z3, ¿verdad? Voy a volver a escribir para recordar que estamos en Z3. Entonces aquí en Z3 yo podría decir, ah, aquí es igual 2 más 2 más 2. O sea, operar uno de los elementos que tengo, solo que lo estoy operando, no dos veces, sino que tres veces. Ah, bueno, yo ya sé que la suma es asociativa porque estoy en un grupo. Esos son los requisitos, uno de los requisitos, ¿verdad? Para estar en el grupo. Entonces yo podría decir, ok, 2 más 2 es 4, pero como estoy módulo 3, ¿verdad? 4 módulo 3 va a ser 1, ¿verdad? Porque 4 es 3 más 1, múltiplo de 3 más 1. Entonces esto va a ser 1, ¿verdad? O bueno, lo voy a poner ya aquí, 1. Y 1 más 2, entonces con este 2 que tengo aquí, 1 más 2 es 3, que es un múltiplo de 3. Entonces es 0. Esta es una forma de hacer la operación aquí, ¿verdad? O sea, utilizando la asociatividad que tengo para la operación, porque es un grupo. La otra forma sería decir, ah, ok, yo ya sé que 2 más 2 más 2, ¿verdad? En los enteros usuales sería 6. Pero estoy trabajando módulo 3. Entonces en todo caso lo podría escribir así, fíjense, 6, módulo 3. Bueno, escrito de esta forma, si uno piensa en la operación esa que se utiliza en programación, es como que dijera, ok, si divido 6 entre 3, ¿cuál es el residuo? 0. Ahí noten que me daría el mismo resultado que aquí, ¿verdad? Esa es la otra forma de verlo. Y la otra es que uno dice, ok, 2 más 2 más 2 es 6. 6 es un múltiplo de 3. Ah, entonces lo puedo denotar como 0. Pero como que la forma práctica de repente, porque aquí no hay muchas opciones, ¿verdad? Los valores que tenemos son pequeños. Pero como les digo, imagínense que fuera Z20. Y entonces me toca hacer a mí, de repente, 17 más 19. Que va a ser un número grande ahí. Entonces no me conviene quizás ponerme a ver si es un múltiplo de 20 o un múltiplo de 21. O perdón, un múltiplo de 1, un múltiplo de 2, un múltiplo de 3 y así. ¿Sí? Entonces una forma de hacerlo es haciendo la operación esta de módulo. Que como les digo, es bien popular en programación, ¿verdad? O sea, otra forma de verlo es verlo como un residuo, ¿verdad? El residuo de hacer la división de 6 entre 3 es 0. El residuo de hacer la división, aquí hicimos 2 más 2, 4, ¿verdad? Entonces el residuo de hacer la división 4 entre 3, ¿verdad? Es 1, ¿verdad? Entonces de alguna manera también esto se puede representar como residuos de hacer divisiones de entero. Y bueno, solo como para de repente practicar un poco más, podríamos hacer una tablita un poco grande. Por ejemplo, la de Z5, ¿verdad? Y hacer entonces, déjenme utilizar la tecnología. Ya que estamos con tablas, pues creo que nos conviene trabajar en Excel, ¿verdad? Ya que ya tiene ahí la cuadrícula. Abrir el Excel, la paginita en blanco. Va a ser un poquito más grande para que lo vean mejor. A ver, ¿está cargando? ¿O no? No. Ok, estamos bien Z5. Lo voy a anotar así. Ahora sí. Entonces los elementos de Z5, desde el 0 hasta el 4, ¿verdad? Recuerden que llegaba hasta N-1. En este caso el N es 5, ¿verdad? Entonces pongo 0, 1, 2, 3, 4. Entonces 0 más 0, pues 0. De hecho la primera fila de estas tablas siempre va... Bueno, estoy trabajando como que estuviera haciendo fórmulas aquí en Excel, pero no. 0 más 0 es 0 y les decía, la primera fila, la que es operada por 0, que es la identidad, pues siempre va a ser solo copiar, ¿verdad? Porque pues precisamente esa es la propiedad de la identidad, ¿verdad? Que cualquier elemento operado con la identidad me va a dar el mismo, ¿verdad? 1 más 0 es 0, 2 más 0 es 2, ¿verdad? Y lo mismo aquí, ¿verdad? Esta solo es de copiar. Y a las otras ya no, ya ahora utilizo la operación. 1 más 1, 2. Como les dije, mientras no se pase del 5, ¿verdad? Que ahorita estoy en Z5, pues no hay problema, va a ser la suma usual, ¿verdad? 1 más 2 es 3, 1 más 3 es 4, 1 más 4 es 5. Pero solo quiero poner desde el 0 hasta el 4, entonces uno dice, ok, 5 módulo 5, pues es 0, ¿verdad? O, como visto de otra manera, 5 es un múltiplo de 5, entonces lo represento como 0, ¿verdad? Sigo aquí, 2 más 1 es 3, 2 más 2 es 4, no hay problema, 2 más 3 es 5, ya había dicho aquí que era 0, ¿verdad? 5 es 0 acá, 2 más 4 es 6, entonces lo puedo ver como 6 es un múltiplo de 5 más 1, porque 6 es 5 más 1, ¿verdad? Entonces lo puedo representar por 1, o la otra forma es decir, 6 módulo 5, o sea, el residuo de hacer la división 6 entre 5 es 1, ¿verdad? Y es otra forma de calcularlo, ¿verdad? Aquí solo tienen que como que grabarse que en este grupo Zn siempre solo va a estar formado por los elementos desde 0 hasta n-1, ¿verdad? Se los puse aquí al inicio, aquí, desde 0 hasta n-1, y entonces que cualquier operación que yo haga, por esa propiedad de cerradura de los grupos, cualquier operación que yo haga me tiene que dar uno de los que están aquí. Si se pasa, entonces o hago módulo, ¿verdad? O lo identifico como un múltiplo del entero que tenga, ¿verdad? Más 1 o más algo, ¿verdad? En este caso, pues, estoy con 5, y entonces busco si es un múltiplo de 5 más algún valor, ¿verdad? Que en el caso de 5, pues, es simple hacer eso, ¿verdad? Pero ya cuando los números son grandes, es difícil identificar, por ejemplo, por decirles algo, ¿será que 315 estoy en Z17? ¿Será entonces que 315 es un múltiplo de 17 más algo? No sé, entonces, por eso es que ahí es conveniente, es mejor. Yo creo que aquí el Excel sí tiene una operación de módulo, ¿verdad? Regresa el residuo después de que un número es dividido entre un divisor. Entonces, supongo que aquí es 315, ¿verdad? Y el divisor que es 17. Excel es, pues, prácticamente es un lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, es quisquioso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que 315 es un múltiplo de 9, o más bien es un múltiplo de 17 más 9, ¿verdad? O que si yo hago la división de 315 entre 17, el residuo de esa división es 9. Y entonces, 315 en Z17 está representado por 9, ¿verdad? Y así entonces noten que, por eso les decía acá que estos grupos realmente Zn se pueden describir como que de manera general, pero conviene más para entenderlos, conviene más como trabajar con ejemplos, ¿verdad? Y aquí vimos Z2, Z3, Z5, ¿verdad? Hace poco, y si fuera un valor más grande, pues, igual solo es una cuestión de hacer o residuos de divisiones o identificarlos como múltiplos del entero que tengo, más algún valor, ¿verdad? Casi siempre es más fácil ver, hacer calcular un residuo, ¿verdad? Que esa otra opción, ¿verdad? Y bueno, solo completemos la tabla aquí, 3 más 1, 4. 3 más 2, 5, pero módulo 5 es 0. 3 más 3, 6. Módulo 5, o sea, el residuo, ¿verdad? De dividir entre 5 sería 1, ¿verdad? Y recuerden que les dije, en estas tablas siempre los elementos solo se van a repetir una vez. Entonces aquí uno dice, tengo 3, tengo 4, tengo 0, tengo 1. Ah, solo me falta 2. Y aquí incluso, pues, ya puedo completar automáticamente los demás, ¿verdad? Aquí falta el 0, perdón, no el 5. Aquí falta el 1, ¿verdad? Aquí falta el 2. Y aquí falta el 3, ¿verdad? Y uno puede verificar. 4 más 4, 8. 8, módulo 5. O sea, divido 8 entre 5, el residuo es 3. Está bien. Y así puede verificar con todos los demás. De manera, entonces, uno resume eso diciendo que las operaciones en Zn se realizan módulo n. Y por eso aquí dice, la operación en Zn es la adición o suma, ¿verdad? Módulo n. La identidad es el 0. Los elementos se escriben como que fueran cualquier entero. Su inverso, porque, bueno, tendríamos que encontrar un inverso para cualquier elemento, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿cuál es el inverso de 4? Como la identidad es 0, yo lo que estoy buscando es con qué elemento tengo que sumar 4 para que me dé 0. Bueno, va a ser con 1, porque 4 más 5, 1, ¿verdad? Perdón, 4 más 1, 5. Y 5, módulo 5, es 0. O sea, que el inverso de 4 es 1. Y aquí me dice en la tabla, la forma rápida de sacarlo es restar el n que tengo, ¿verdad? Menos el valor al cual le quiero calcular el inverso, ¿verdad? Entonces el inverso de 4 en Z5 es 5 menos 4, o sea, 1. El inverso de 2 en Z5, 5 menos 2, o sea, es 3. ¿Por qué? Porque si sumo 2 más 3, ah, bueno, aquí mismo en la tabla lo podemos ver. 2 más 3 sería esta parte de aquí, ¿verdad? 2 con 3. La suma de los 2 me da 0, que es el elemento identidad de este grupo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Con los demás. Me dice aquí, ¿es abeliano? Sí. O sea, que esa operación, ¿verdad? Esa suma, módulo n, se puede hacer en cualquier orden y no hay problema. Ok, antes de avanzar, ¿tienen alguna pregunta sobre cómo funcionan estos grupos Zn? Entonces, ¿cuáles serían los elementos de Z5? Así como se los puse al inicio, ¿verdad? Los elementos de Z5, como n vale 5, desde 0 hasta 5 menos 1, o sea, hasta 4, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, que son precisamente los que pusimos aquí, ¿verdad? Desde 0 hasta 4. De Z17, desde 0 hasta 16, ¿verdad? De Z1000, desde 0 a 999, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Qué? ¿Alguna otra pregunta? Podría dar otro ejemplo de inverso de la última tabla, que ahí no le seguí, por favor. Déjame ver, si veo que aquí en el libro hay alguna otra hecha, pues lo voy a mandar a leer ahí el libro. Si no, entonces sí les voy a hacer otra. A ver, aquí hay otra. Entonces, los mando ahí a leer ahí el libro, ¿verdad? Para no tomar más tiempo ahí. Al final, yo lo que les recomiendo es que piensen como que estuvieran en la clase de programación, ¿verdad? Y en programación utiliza uno bastante esta función de calcular módulo, ¿verdad? Y entonces lo único que hay que grabarse es que si estoy en Z5, entonces todas las operaciones que haga, si yo sumo entonces 4 más 3, ¿verdad? Entonces esta operación realmente va a ser módulo 5. ¿Qué significa? Ah, que si yo hago 4 más 3, eso me da 7, módulo 5, ¿verdad? ¿Qué significa 7, módulo 5? ¿Cuál es el recibo de dividir 7 entre 5? Ah, 2, ¿verdad? Y entonces en Z5, 4 más 3 es 2, ¿verdad? Incluso, si yo no recuerdo mal, la mayoría de calculadoras traen esa operación de módulo, ¿verdad? Incluso digamos esta de Windows, sí, fíjense, hasta esta trae el módulo. Entonces aquí haríamos 7 módulo 5, ¿verdad? Entonces me imagino que es así, 7 módulo 5 y es 2, como les dije acá, ¿verdad? Entonces si se quieren ir a como que a lo más práctico, pues es utilizar una calculadora, ¿verdad? Pero pues no es difícil de entender tampoco, ¿verdad? Básicamente me dicen, las sumas que usted haga, divídalas entre este valor y el resultado va a ser el residuo de hacer esa división, ¿verdad? 7 entre 5, 5, ¿verdad? 5 por 5, 1, perdón. 1, ¿verdad? 1 por 5 es 5 y resto. 7 menos 5 es 2. El residuo es 2. Y esto es lo que estábamos tomando ahí al final. Entonces, como les digo, incluso no me extrañaría aquí que en los ejercicios le digan a uno, construya una tabla para Z20, por decir algo, ¿verdad? Solo como para practicar eso, ¿verdad? Y que uno se acostumbre a realizarlo, ¿verdad? Pero hay ejercicios más como teóricos aquí. De hecho, ya les voy a asignar algunos ahí para que vayan a estudiar. Pero déjenme qué más les puedo decir antes de irnos de esta tabla. De hecho, vamos a seguir, ¿verdad? La siguiente vez que nos reunamos vamos a seguir hablando de ella. Pero creo que hay algunos casos que son rápidos. Sí, con estos dos, por ejemplo. Con estos nos vamos a quedar. Ya aquí hay algunos que sí requieren su tiempito también para irlos a analizar. R asterisco, lo que denota aquí son los reales con la multiplicación. Y lo mismo C asterisco. Representa números complejos con la multiplicación. Aquí en la tabla, como les digo, esta solo es una lista de grupos, ¿verdad? Entonces, me estaba diciendo que los reales con la multiplicación es un grupo. Pero recuerden, también les dije que en este caso, cuando se indicaba así con asterisco, eso representa que estamos considerando los reales. O sea, R asterisco representa los reales, pero sin el cero. ¿Verdad? Y similar en C asterisco, ¿verdad? C asterisco representa C, que son los complejos, ¿verdad? Menos el cero. O sea, sin incluir al cero. Entonces, los reales distintos de cero, básicamente así lo podríamos decir en palabras, ¿verdad? Reales distintos de cero, con la multiplicación, forman un grupo. Su identidad es uno. Los elementos, pues, los podemos escribir así, ¿verdad? Como representados con una letra. El inverso, pues, sería el recíproco, ¿verdad? ¿Es abeliano? Sí, porque la multiplicación es conmutativa, ¿verdad? Recuerden, les dije hace poco, abeliano significa prácticamente que la operación sea conmutativa, ¿verdad? En este otro caso, ¿verdad? Complejos con la multiplicación, distintos de cero, ¿verdad? También forman un grupo con identidad uno. Ya sabemos que los complejos los podemos reescribir o escribir así, más bien, ¿verdad? Parte real más parte compleja. Y el inverso, pues, aquí sería una cuestión de ponerse a escribir, ¿verdad? Aquí lo que estamos diciendo es que, como la operación es multiplicación, si uno multiplica este número complejo por este número complejo, pues, lo que nos va a quedar va a ser uno, ¿verdad? O sea, el inverso de este número complejo o de este número complejo es este número complejo. Y viceversa, ¿verdad? El inverso de este es este, ¿verdad? Y ahí, pues, es de ponerse a verificar, ¿verdad? Hay que hacer la multiplicación este por este y verificar que el resultado es uno, ¿verdad? Recuerden que los números complejos se multiplican distribuyendo todo, ¿verdad? Como que fueran polinómicos, ¿verdad? La multiplicación de números complejos es abeliano, sí, ¿verdad? O sea, es conmutativa, ¿verdad? No importa el orden que se haga la multiplicación de complejos, me da el mismo resultado. Ok, nos vamos a quedar aquí por hoy. La siguiente vez que nos reunamos, la próxima semana, les voy a hablar de estos otros grupos. Hay algunos de estos que sí, por ejemplo, RN, sí es conocido, pero aún así hay que hablar de él. Y ya estos son, sí son, incluso la simbología, de repente es como desconocida, ¿verdad? Entonces, ahí sí me voy a detener un poco. Solo déjenme asignarle algunos ejercicios de estos para, pues, si quieren practicar ejercicios como sugeridos, ¿verdad? Recuerden que yo les dije que no les iba a pedir tareas así como para presentar. Entonces, solo son como sugerencias por si quieren ir como a practicar, ¿verdad? Sugeridos, si quieren ir a practicar, ¿verdad? Y sentir como que están, hay veces que uno si solo se queda escuchando, no aprende, ¿verdad? Hasta que se pone a escribir es que realmente aprende. Entonces, déjenme escoger, voy a escogerles de los impares, que son los que creo que tienen respuesta ahí al final. Vamos a escoger el 1. ¿Cuáles operaciones de estas son conmutativas? Está bien, tiene que ver con lo que hemos trabajado. Esto ya no. Vamos a ver este 4. Creo que lo pueden hacer. Ya estos ocupan de eso que no hemos hablado todavía. Aquí también, aquí también. Sí, la mayoría de estos ocupan que hablemos algunas cosas más. Entonces, creo que con esto es suficiente por ahora. Estos ejercicios 1, 3 y 4, ¿qué más tienen que ver con lo que hemos hablado hasta ahora? Recuerden, solo son ejercicios como para practicar. Traten de hacerlo. Si tienen dificultad, pues me pueden preguntar, ya sea en el correo. O aquí mismo, durante las veces que nos reunamos, ¿verdad? Y también recuerden que dijimos que cada dos semanas íbamos a estar haciendo pruebas, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, pues digamos que la semana anterior, como solo una vez nos reunimos prácticamente como que forma parte de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, lo más seguro, para que también ya vaya empezando en eso, lo más seguro, pues trabajemos toda la otra semana, ¿verdad? En lo que sigue y ya para la... A ver, estamos en 27 ahorita. La otra semana, pues termina por aquí, ¿verdad? Entonces, probablemente este lunes podría ser un día de prueba, ¿verdad? Yo les voy a avisar ahí. La próxima semana, según como vea, que vayamos avanzando. Lo que voy a tratar es de completar este capítulo, capítulo 2, ¿verdad? Y una vez que sienta que ya completamos todas las cosas que hablan aquí, entonces ya hay que hacer una primera prueba, ¿verdad? Bueno, ok, nos quedamos entonces aquí por hoy. Recuerden que esto se lo voy a subir más adelantito, ¿verdad? Ya les subí la grabación anterior y pues voy a tratar de lo más pronto posible subirles esta vez, ¿verdad? Nos quedamos por aquí entonces. Saludos a todos, jóvenes. Pasen un buen fin de semana pendientes ahí a la próxima reunión. Saludos. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Feliz fin de semana. Gracias, Lili. Saludos, saludos. Gracias, Lili. Saludos. Gracias, Lili. Vasco. Gracias, Lili. landiza, Là. lemir, león. müssen conutar. el punto scriptures. Ruiz. Yo quiero ti en la juicio luego, un cuarto código ali... ... ... Gracias.